¿Cuántos meses? Este, un mes. Ya no quiero mirar, ya pasó sus cumpleaños. A Elías le secuestraron a su padre en Altamirano por un conflicto que ni le compete. Él y su familia han protestado porque no lo ven desde hace un mes y medio. Él ya quiere ver a su papá. Lo voy a aplazar, lo voy a aplazar bastante. ¿Le mandaría su mensaje a tu papá? Que lo amo mucho, que lo voy a esperar. Su padre, también de nombre Elías, no formó parte de los nueve de los liberados de los 19 que fueron secuestrados, que son choferes de diversas empresas. En Altamirano se vive un conflicto postelectoral y el surgimiento de un grupo de autodefensa que pugna por la eliminación del cacicazgo de Roberto Pinto Canter, el expresidente municipal. En septiembre de 2021, a Pinto Canter lo sacaron de la presidencia y lo retuvieron. Fue la población quien lo hizo para evitar que su esposa, Gabriela Tipacamú, tomara protesta y se perpetuara el cacicazgo. Al declinar Tipacamú a la presidencia, tomó protesta un consejo municipal, mismo que ahora es obligado a dejar el puesto por parte de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, conocida como la ASI, a quien la autodefensa acusa de estar coaligado con Pinto Canter. Actos realizados por la organización Alianza de Organizaciones y Sindicatos de Izquierda, ASI Chiapas, cuyos dirigentes son Vladimir Hernández Álvarez, presidente municipal de Las Margaritas, y Antonio Hernández, presidente de esta organización, en plena complicidad con los caciques Pinto Roque y algunos funcionarios del gobierno del estado plenamente identificados con este grupo que desoptibiliza los municipios de Las Margaritas y Altamirano, Chiapas. Este grupo, la ASI, está sindicado de estar secuestrando a personas para presionar a las autoridades y que declina el Consejo Municipal de Altamirano. Hasta el momento, han sido secuestrados 27 campesinos celtales y tojolavales en diciembre, 11 campesinos tojolavales en enero y 19 trabajadores de empresas en febrero, de los cuales a 9 liberaron una suma total de 48 secuestrados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!